Y a Masato también se le acaba el tiempo. Se acerca la estación en la que la gente suele toparse más a menudo con nidos de avispones gigantes. Él es consciente de lo que se avecina. El imperio. Estamos a mediados de verano. El nido es casi reconocible. La simple estructura original se ha transformado en un laberinto. Ahora la colmena supera los 200 individuos. Hay 10 veces más avispones hembras de las que había hace solo unas semanas. Cada día, multitud de nuevas obreras se unen al ejército. Dentro de dos semanas, su número se habrá doblado. El nido es ahora un poderoso motor, propulsado por un hambre que no cesa de aumentar. La reina pone un huevo tras otro en las cunas hexagonales. En una sola estación, pondrá miles de huevos. Se ha convertido en su único propósito. Cuantas más crías tiene la reina, más deben cazar los adultos. El hambre nunca se acaba. Las larvas, que ingieren hasta mil insectos al día, inician su transformación. De huevo a larva, a crisálida, a adulto. A las dos semanas, las larvas comienzan a tejer los capullos donde se ocultan para su metamorfosis final. Y resurgen como bispones plenamente desarrollados. Un avispón se ha transformado en centenares, centenares en miles. Todos avanzando en pos de un objetivo. El imperio. Una sombra se cierne sobre la ciudad. Una bestia implacable se aproxima hacia Nagano. Pronto llegará su hora. Cuando el apetito de los avispones alcanza el punto crítico, sus incursiones los llevan hasta el centro de nuestro mundo. La industria apícola y los granjeros, como Jitsu y Komatsu, desempeñan un importante papel en la agricultura japonesa. Sus abejas no solo producen miel, sino que también se utilizan para polinizar los cultivos. Los apicultores japoneses saben desde hace mucho tiempo que sus especies nativas elaboran una miel de gran calidad. Pero no hace mucha. Komatsu, como muchos otros apicultores, ha comenzado a importar abejas europeas de mayor rentabilidad. Pero estas recién llegadas son forasteras en tierra extraña. No han tenido tiempo para desarrollar defensas eficaces contra su nuevo y terrible enemigo. Es la época de la cosecha en la isla de Honsu. Los campesinos del arroz y de la fruta están trabajando en los campos. Igual que su antagonista ancestral. El enfrentamiento es inevitable. El nido es ahora una extensión viva de su reina. Un vasto organismo palpitante. Alberga un palacio cavernoso de diversos niveles. Un nido de avispones gigantes puede crecer hasta más de un metro de diámetro. Y está formado por nueve niveles distintos o panales. Los avispones y su hogar son uno. Los cazadores se aprestan para la inminente carnicería. La guerra. Cuando la colonia se acerca a su población máxima, las obreras buscan nuevas y mayores fuentes de proteínas. A principios de primavera, los avispones eran cazadores solitarios. Ahora matan en manada. Hoy su objetivo es el avispón amarillo. En este nido hay miles de luchadores aguerridos y otras tantas larvas jugosas. Un ataque con éxito supondrá de 3 a 7.000 larvas y crisálidas. Acuciado por el hambre, el avispón gigante no duda en acometer a sus propios primos. Estos avispones amarillos no son precisamente una presa fácil. Pero los avispones gigantes son demasiado grandes, demasiado fuertes y demasiado decididos. A pesar de la ardua pugna de los defensores, acaban aplastando todo intento de resistencia. Los avispones amarillos supervivientes reducen sus pérdidas y huyen, abandonando a sus crías a merced del invasor. Se llevan cada larva, cada crisálida. Procesan y preparan metódicamente a jóvenes y viejas para el transporte. Estrujan a las víctimas hasta sacarles las entrañas. Hay muchos lugares a donde ir para saciar a las hambrientas larvas del nido. Una gran colonia de avispones gigantes como esta puede consumir el equivalente a 400 larvas de avispón amarillo al día. Pero donde algunos solo ven agresores despiadados, Masato también aprecia su cualidad de excelentes proveedores. El avispón gigante puede parecernos brutal, pero solo hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Son unas madres excelentes y protectoras, cosa que descubre la gente que se acerca demasiado a sus colmenas. Es que se acerca demasiado a sus colmenas. Es que se acerca demasiado a sus colmenas.